¿Qué es la tormenta subtropical? Inclusive les platico fue a las 10 de la mañana, bastante organizado, bastante desarrollado el fenómeno, aunado como al tanto. Vamos a ver condiciones también, por supuesto, de lluvias, tormentas eléctricas, abarcando también gran parte del sureste, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, en la parte de Tabasco, Chiapas. Y por supuesto que en toda la península de Yucatán, debido a Alberto, que está bastante activo, mientras tanto también estamos esperando rachas de vientos superiores a los 70 kilómetros por hora, concentrándose en Yucatán, Quintana Roo. Las más importantes, también estamos esperando viento, pero no tan importante en Coahuila, Chihuahua, Sonora y el norte de Baja California. Por otro lado, muy distinto, también muchísimo calor en gran parte del territorio nacional para este fin de semana. Por favor, tomen nota y extremen precauciones, sobre todo en los estados del noroeste, donde ya sabemos las temperaturas se están tornando arriba de los 40 grados centígrados, inclusive sensaciones térmicas de 45 hasta 50 grados centígrados. Por favor, es importante que se guarden mejor o si la van a realizar, beber abundantes líquidos y cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores. La recomendación, como siempre, que utilizan ropa clara y de preferencia de algodón, principalmente en los estados del noroeste, como les comento, donde estamos esperando temperaturas ahora sí que muy, pero muy calurosas. Tomen nota, mientras tanto, vamos a hablar aquí en la Ciudad de México. Hoy con muchísimo calor, la máxima se reportó en los 26 grados centígrados, cielo totalmente despejado. Los próximos tres días permanecemos con clima totalmente seco, estamos esperando. Gran estabilidad, bloqueador solar, por favor, a la mano, pido a la paciencia, pero con el calorón aquí importante en la ciudad, llegando a los 30 grados centígrados como sensaciones térmicas. Y bueno, hablando de playas, porque es fin de semana, veamos Cancún, que bueno, estamos esperando definitivamente lluvias, tormentas eléctricas, hoy la máxima, los 26 grados centígrados, debido a este fenómeno, esta subtropical, pues Alberto, que está generando estas lluvias, tormentas eléctricas, para todo el fin de semana, para el próximo lunes también. Y vámonos con otra playa, donde estamos esperando condiciones muy distintas, cielo muy despejado, máxima, con calorcito, Acapulco, Guerrero, y los próximos tres días con excelentes condiciones de cielo, así es que, pues bueno, pues por allá, a disfrutar al máximo. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo, mi Instagram, Maite Carranco, regresamos contigo, queridísimo José Luis, que tengan un excelente fin de semana.